¡Hola a todos! Nos encontramos en Tiquina, Bolivia, donde realizaremos Zip Line, uno de los deportes extremos que se practican en la zona. Nuestra aventura comienza unos kilómetros antes de llegar al pueblo de Tiquina, donde nos pesarán, nos entregarán la indumentaria, cascos y arnés y poleas. Después emprenderemos una caminata de aproximadamente 15 minutos, subiendo una montaña, que en la cima nos explicarán las medidas de seguridad que debemos hacer cuando ya estemos en la cuerda y nos pondrán los arnites y cascos. ¡Y que comience la aventura! Este circuito es el A, existe otro que es el B, les aconsejaría ir en su movilidad propia ya que esto no está en el salón. No se preocupen si se quedan al medio del recorrido, existe personal capacitado que los salvará. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima. Les dejaré la gente en los comentarios.